Javier se inició aquí en Alto Mirandinos, hace varios años, aquí laboró en varios medios públicos y privados, entre ellos las alcaldías de Carrizal, la alcaldía de Huaycaipuro, Radio Metropolitana, en prensa escrita en El Paladín y como jefe de información se desempeñó durante varios años en el diario de la región de aquí de Los Teques. Todas las ramas de comunicadores podrán ser honradas con este laurel. Decidimos crear este premio que se entregará el próximo Día del Periodista del año 2009 en las menciones de radio, televisión y prensa escrita. Esperamos que así como Javier García marcó onda huella durante su productiva carrera, quienes resulten premiados a partir del próximo año sean ejemplo de tesón y de compromiso para el periodismo nacional. Osman Mendoza, El Observador.